En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas porque de ahí saldré victorioso Mi lamento cambiaste purdanza ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste purdanza ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto Cuando trajeron gozo a la casa del Señor En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas porque de ahí saldré victorioso Mi lamento cambiaste purdanza ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste purdanza ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto La, 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 la 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 Mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva voz dígalo Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza, cuando se animan Yo danzo, 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 danzo Danzo, danzo en el proceso Yo grito y los gritos Yo grito, grito y no moriré Yo en vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto Hay fiesta Hay fiesta De donde conoce Aleluya 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 Señor tu hoja en tu casa Saltámoslo Déselo fuerte Déselo fuerte Rain Cuele Wasus Aleluya Déselo fuerte que no se apague el gozo en esta noche Cuántos libres vinieron a esta casa Quiero ver esas manos Cuántos libres hay aquí Aleluya Cuántos libres hay aquí